¡De neta! Oye, ahora sí, seguimos. Aquí tu compa con Evo Chilanga contigo. Gracias, gracias por acompañarte en esta mañana sabrosa. Y tenemos ya por acá a invitados especiales en esta mañana. Así es. Bueno, vamos a estar hablando respecto a lo de que son crímenes de odio. Que a veces decimos, bueno, ¿qué se puede catalogar o cómo podemos identificar los crímenes de odio? Que sabemos que cada vez van incrementando más en nuestra comunidad. Y principalmente aquí en nuestra ciudad de Austin. Así que tenemos como invitada a Mónica Bauer. Ella es directora de Asuntos Hispanos de la organización Sin Fines de Lucro que se llama La Liga Antidifamación. Tenemos también al oficial Vino Cadenas que también está acompañándonos aquí en Austin. También tenemos a Christian Mendoza que él es coordinador de la iniciativa de Safe Place. Que lo conocemos también como programa seguro del Departamento de Policía de Austin. Así que vamos a estar hablando de cómo podemos evitar ser víctimas de un crimen de odio. Así que Mónica Bauer, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme al programa. Muchas gracias a ti. Esta es su casa, Mónica. Gracias. Mónica, si nos podrías decir cómo es que podemos identificar un crimen de odio. O primero, ¿qué es un crimen de odio? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos en nuestra organización muy consternados y preocupados porque los crímenes de odio han ido en aumento más o menos a partir del 2015 y particularmente han ido en aumento hacia la comunidad hispana. Hemos visto incrementos del 24 por ciento, del 21 por ciento y esto nos tiene muy preocupados. Entonces, es importante saber primero qué es un crimen de odio. Un crimen de odio es un delito. O sea, ante todo es un crimen. Entonces, tiene que ser algo como vandalismo, asalto. O sea, tiene que haber involucrado un delito contra una persona o propiedad. Entonces, puede ser contra un individuo, contra un grupo de personas o contra un edificio, un barguello, una sinagoga, una iglesia. Entonces, ante todo un crimen contra una persona o propiedad. Cuando la víctima es seleccionada específicamente por una de sus características reales o percibidas. Ahora, ¿cuáles son estas características de la identidad que hacen un crimen de odio? Es cuando la persona es seleccionada por su raza, su etnicidad, su origen nacional, su religión, su género, su identidad de género, su orientación sexual o su discapacidad. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien, por ejemplo, una sinagoga es vandalizada específicamente porque ahí va a rezar gente de la fe judía, ese es un crimen de odio. Cuando un barguello es vandalizado por ser un barguello, entonces estamos hablando de un crimen de odio. Eso es lo que define un crimen de odio. Es un delito cuando la víctima es seleccionada por una de esas características de su identidad. Ah, mire. Entonces, hay que tenerlo bien identificado que tristemente en el país se ha sufrido de eso, como por ejemplo hemos visto también varias balaceras, por ejemplo, en el Club Gay de Miami, que fue uno de los atentados más grandes y más tristes que tuvimos, ¿no? En las iglesias que tristemente han ocurrido bastantes. También el oficial está, el oficial Vino Cadenas, también para hablarnos un poquito de lo que está pasando aquí localmente, que a veces decimos, ¿cómo puedo detectar o qué es lo más común en cuestión de crimen de odio aquí en la ciudad oficial? Buenos días. Así es. Aquí en Austin sí hemos tenido unos incidentes que pudimos clasificar como crímenes de odio. Bueno, hace un año o dos, en el centro de Austin había unos muchachos que andaban caminando y en la calle 6, en el área donde hay muchas barras, muchos clubes, fueron atacados y fueron víctimas de un asalto, de un golpe. Comentaron que cuando la persona, el sospechoso, lo estaba lastimando, hiriendo, que dijeron cosas de su preferencia sexual. Eran gays las víctimas. Y luego llegó la policía, investigaron que sí, quizás era un crimen de odio. Y cuando sucede algo así, se incrementa a un nivel más grande, ¿no? Porque muchas de las veces estas víctimas son inocentemente, pero también los sospechosos pueden atacar a otras personas. Y también el gobierno federal se mete, se mete a estas investigaciones. Si las personas son culpables, se sabe que en el juez se les va a agregar otro nivel más alto, ¿no? Si hacían un asalto, se considera menor, un clase A misdemeanor, se sube a un crimen mayor, una felonía. Entonces, sí, es algo pesado y cada mes, Christian puede hablar sobre esto, tenemos un task force que investiga a incidentes, si llegan a este nivel, si son crímenes de odio. Ah, ok. Christian, tenemos también a Christian Mendoza, coordinador de la iniciativa de Safe Place, un lugar seguro. Pero háblanos un poquito también acerca de lo que está ocurriendo con esto de crimen de odio aquí en la ciudad. Sí, buenos días. Sí, esa iniciativa la hicimos en agosto del año pasado. Actualmente comenzó en el año 2015 en la ciudad de Seattle, Washington. Entonces, el representante de la comunidad LGTB allá dijo, hay muchos crímenes contra la comunidad LGTB, ¿por qué no hacemos algo para hacer esto? Entonces, hizo esta iniciativa que ahora la lanzamos este año pasado. Entonces, trabajamos con negocios y dejarles saber qué va a pasar si alguien entra a su negocio y les deja saber, oye, fue una víctima de crimen de odio, ¿me puedes ayudar? Y lo que queremos es que crean, hagan un lugar seguro para ellos y esperen hasta que llegue la policía para poder tomar este reporte. Entonces, como el oficial Cadenas dijo, cada mes tenemos un comité. Este comité de aproximadamente nueve personas, que incluye personas civiles y oficiales, revisan todos esos casos que los oficiales marcaron y también tienen la habilidad de poner ciertas palabras o términos derogatorios en su computadora en caso que el oficial se le olvidó marcar ese caso cuando hizo el reporte. Entonces, revisan esos casos y se los dejan saber a los jueces y todo eso para ver si se puede seguir con este caso como un crimen de odio. Oiga, Mónica Bauer, recordemos que ella la tenemos, directora de Asuntos Hispanos Organización, que es Sin Fines de Lucro y la Liga Antidifamación. ¿Por qué estamos hablando del tema de crímenes de odio, Mónica? Si nos puedes dar algunos datos y estadísticas principalmente, ¿no? Bueno, como te decía, es algo que nos tiene muy preocupados, creo que tanto a la policía como a nosotros, porque hemos visto incrementos importantes. En el 2017 vimos contra la comunidad hispana un incremento del 24%, cuando a todas las demás comunidades hubo un incremento del 17%. Entonces, de por sí, todas las comunidades atacadas, incluyendo la comunidad LGBT, la comunidad judía, la comunidad musulmana, todas vimos un incremento del 17%, pero contra la comunidad hispana vimos un incremento del 24%, o sea, un incremento muy importante. Y esto nos tiene consternados y por eso tenemos una colaboración con los 50 consulados de México en Estados Unidos con una iniciativa que se llama Denuncia el Odio, donde queremos transmitirle a la comunidad esta información sobre lo que es un crimen de odio, lo que es un incidente de odio y qué es lo que tiene que hacer la comunidad en el caso de que sean víctimas o testigos de uno de este tipo de incidentes. Continuamos hablando acerca de los crímenes de odio. Aquí tu compa con Ego Chilanga en la mañana de la Z. Tenemos al oficial Vino Cadenas, a nuestro amigo Cristian Mendoza de la iniciativa de Safe Place, el lugar seguro, y también a Mónica. Mónica Bauer, ella es directora de Asuntos Hispanos de la organización Sin Fines de Lucro, la Liga Antidifamación. Y por supuesto, hemos estado hablando de lo que es cómo identificar un crimen de odio, qué es un crimen de odio y ahorita, ¿qué te parece, Mónica, si también podemos hablar de cuáles son los recursos que tenemos aquí localmente por parte de la organización Sin Fines de Lucro y también cómo es que están trabajando con el Consulado General de México, específicamente aquí en Austin? Bueno, nosotros tenemos una colaboración que ya llevamos más de dos años colaborando con los 50 consulados de México en una iniciativa que se llama Denuncia el Odio, tratando de promover este conocimiento de qué es un crimen, qué es un incidente de odio y qué es lo que puede hacer la comunidad. Lo que decías, es muy importante que la comunidad sepa identificarlo, lo que decía el oficial de que son crímenes de mensaje, o sea, la razón por la que se le da una condena mayor al agresor es porque es un mensaje a toda la comunidad, no solamente al individuo, por eso las leyes están diseñadas de esa manera. Y lo que nosotros le pedimos a la comunidad es que ante todo, registren la evidencia, lo que decía el oficial también, lo que se dijo en el momento del ataque, si la persona traía un tatuaje, si en el carro traía un sticker, cualquiera de estos elementos le va a ayudar a la persona haciendo la investigación y al fiscal hacer el caso de crimen de odio. Nosotros tenemos una oficina en Austin, tenemos una página web de ADL Austin, y también les puedo dar el número telefónico, una de mis colegas habla español perfectamente bien, y pueden pedir recursos o ayuda en nuestra oficina, pero sabemos que los oficiales y la policía de Austin tienen una relación muy cercana con la comunidad, y que lo ideal es que cuando son víctimas o testigos de uno de estos tipos de crímenes, reporten esto a las autoridades. Perfecto. Por el lado, por ejemplo, de Cristian Mendoza, por ejemplo, en el lado aquí local, ¿qué recursos por parte de la policía tienen para las personas que son víctimas o que también son testigos de una persona que está sufriendo un crimen de odio? Sí, claro que sí. A las personas que están en el negocio, en parte del entrenamiento, como dijo Mónica, queremos que digan toda la información a lo oficial. Si escucharon algo, si vieron eso, y parte de este entrenamiento que se le da a estos negocios es escuchar qué vieron y todo eso, especialmente si escucharon que la víctima tiene un texto, mira, me dijo que ya viene en camino y me odia por esta razón, queremos que le diga esto al oficial, porque cuando nosotros nos juntamos una vez al mes y revisamos todos estos casos, esto ayuda grandemente a que el oficial o la comité diga, ¿sabes qué? Este sí es un caso de crimen de odio. Ahora, también si los empleados de los negocios sufren algo, es algo que les toca personalmente, pueden llamar al 911. Les decimos que un recurso, que puede hablar con una consejera o un equipo de crisis, y ellos pueden venir a su negocio, a su casa por teléfono, y hablar sobre lo que escucharon, lo que vieron y cómo fueron testigos. Entonces, un recurso tienen para ellos. Y para las víctimas, igualmente con este consejero o consejera, hay muchos recursos financieramente que les pueden ayudar a esa víctima. Oye, como organización sin fines de lucro, Mónica, ¿qué son los tipos de recursos que tienen? Por ejemplo, asistencia legal, a lo mejor algún lugar en donde ellos puedan quedarse. O sea, ¿qué tipo de recursos son los que se ofrecen? Nosotros, más que nada, damos información y podemos conectar a la gente con este tipo de recursos legales o podemos ayudarlos de alguna manera. Nosotros, más que nada, proveemos la asesoría de si es o no es un crimen de odio y hacemos la conexión con las autoridades o con otras agencias. Nosotros no proveemos directamente de abogados, pero podemos ayudar a orientar, digamos, a la víctima o al testigo. Perfecto. Que es muy importante, ¿no? Porque a veces no nos damos a la tarea de realmente educarnos o informarnos de realmente para poder reconocer un crimen de odio. Que no nada más lo vemos, por ejemplo, en lo que es la comunidad gay, sino también lo vemos en nuestra propia comunidad. O sea, el ser un hispano, por ejemplo, o los morenitos que en dado caso también ellos sufren de crímenes de odio, ¿no? Otra cosa importante es que vemos mucha actividad de grupos extremistas anti-inmigrantes. En Texas tenemos un grupo muy activo que dejan, por ejemplo, mucha propaganda anti-inmigrante, que es discriminatoria, que es racista. Y esto es un incidente de odio, no es un crimen, porque no hay un crimen tipificado. O sea, la distribución de propaganda no es un crimen. Pero sí necesitamos que la comunidad nos avise que esto es lo que está pasando en la comunidad para tener la información y poder actuar en caso de que algún individuo de estos grupos se esté, digamos, haciendo más extremista y que llegue un momento en que tengamos un caso de veras de violencia. Oiga, oficial, por ejemplo, si una persona está sufriendo de este crimen de odio, pero tiene miedo a decirlo, ¿qué es lo que puede pasar? Obviamente sabemos que la mayoría de las personas que somos inmigrantes, ¿verdad? Pues somos personas que no tenemos papeles o que no tenemos algún estatus legal migratorio. ¿Qué recursos hay? Sí, lo importante aquí es que la policía de Austin, como lo ha dicho siempre, no investiga el estatus migratorio de cualquier persona. Si es víctima o testigo de un crimen, lo importante que nosotros, la policía de Austin, queremos es encontrar al sospechoso y arrestarlo. Y si es víctima o ha sido víctima de un crimen que es similar, que probablemente puede ser un crimen de odio, es importante que guarde toda la evidencia que uno tenga y que le diga al oficial, porque si no le dice al oficial, no se va a documentar en el reporte y no se va a descubrir que fue crimen de odio. Lo importante para una persona que quizás, Dios no lo quiera, pero sea víctima de un crimen similar, de un crimen de odio, es que reporten, que traten de grabar toda la evidencia que puedan de ese incidente, como los hechos específicos, cuando te están insultando raciales, étnicos, otros insultos despectativos, signos o símbolos que traen, como dijo, tatuajes, la ropa, y también, si se pueden recordar de la frase exacta que dijo el sospechoso cuando lo estaba asaltando, golpeando, es importante que le digan al oficial. Y sabemos que en este incidente es algo bien pesado, trae mucha trauma, y a veces no se recuerda hasta el día siguiente, ¿ok? Pero lo que está haciendo la policía de Austin, sí, nosotros nos estamos entrenando, porque algo tan sencillo, tan fácil que uno presente, que el oficial sabe, muchos de los departamentos de policía no reciben entrenamiento de crimen de odio. En diciembre del año pasado, nosotros tuvimos entrenamiento aquí en Austin, fue todo un día, y vino dos papás, dos papás que su hijo fue víctima de un crimen de odio. Esta es la historia para que la gente sepa qué tan pesado es este crimen. En 1998, su hijo Matthew, fue golpeado con una pistola, lo amarraron hacia una cerca, y lo dejaron morir. No. Todo porque parece que era gay. Era gay el muchacho. Sí, sí, sí. Y desde allí los papás han agarrado esta historia y han ido todo el país, tratando de entrenar a los oficiales, y también para que todos sepan que este tipo de crimen sucede. Y más bien que estén vigilantes, y que nosotros nos cuidamos uno al otro. Si vemos algo sospechoso, si oímos algo, por favor, marca el 911 para reportarlo. Claro. Y lo pueden hacer anónimamente. También. Sí, así es. Si una persona ve un problema, una pelea, pueden llamar al 911, decir, ¿sabes qué? Están peleando aquí en la esquina de la calle 6, la Red River. Parece que son dos hombres contra uno. Por favor, mándenlo oficiales rápido. Y quizás te pregunte, ¿cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu teléfono? Y si no quieres decir nada, no quiero decir nada anónimo. Y lo pueden hacer. Oficial, una pregunta. La ciudad está creciendo bastante. Hay mucha gente que está viniendo de diferentes partes de la Unión Americana a la ciudad de Austin específicamente, porque hay mucho trabajo, mucha prosperidad. ¿Y hay sectores de la ciudad donde está creciendo el crimen de odio? Aquí parece que Cristian Mendoza sí trae algunas estatísticas. Lo que se ve aquí es que se ve como que en el centro. ¿En el centro? En el centro, en el distrito donde hay música, barras, alcohol. Sabemos que ahí se juntan, hay muchos eventos. Y a veces estamos en grupos, y en grupos nos sentimos más poderosos. Y a veces hacemos cosas que solos no hacemos. Claro. Pero se ve que en el centro sí ha habido, en el área de la calle 6, que se dice West 6, también ha habido muchos incidentes ahí de crimen de odio. Ah, wow. Y yo creo que trae mucho que ver. En ese tiempo se junta la gente, caminan hacia el estacionamiento, y son las 2, 3 de la mañana, está oscuro, están tomados. Sí, sí, sí. Y son más probable que sean víctimas en este lugar, en esta escena que en otros lugares, parte de la ciudad. Wow. Mónica, bueno, recuerden que estamos hablando sobre crímenes de odio, es como identificarlo, si por ejemplo somos víctima, o somos testigos de un crimen de odio, ¿cómo es que podemos reportarlo? Y también, alguna cosa que quisieras decir, Mónica Bauer, recordemos que ella es directora de Asuntos Hispanos, de la organización sin fines de lucro, de la Liga Antidifamación. Pues yo antes que nada, los quiero felicitar a ustedes en Austin, porque yo trabajo este tema en todo Estados Unidos, y la verdad es que no en todas las ciudades veo que hay tanta colaboración de la policía, de las autoridades, por la comunidad. Yo de verdad los felicito como ciudad que están adelantándose a que esto, bueno, la prevención, pero también que cuando sucede esto, la gente de la comunidad tenga la confianza de ir con las autoridades, y en su propio idioma o de manera anónima puedan reportarlo. Es muy importante que la comunidad entienda que necesitamos que lo reporten, tanto crímenes como lo que les decía, incidentes, como lo que les decía de la propaganda, porque esta es la manera en que nosotros podemos monitorear lo que está pasando en la comunidad y adelantarnos en la medida en la que podamos para evitar que haya cosas que escalen y que lleguen a cosas terribles, violentas, terribles. Yo de verdad los felicito, los felicito que tienen este grupo de trabajo, esta idea del lugar seguro, todo eso yo les comparto que en muchos lugares no existe, y yo además me llevo esta información de Austin para compartirla en otras ciudades, de que hay maneras de colaborar entre las diferentes comunidades y entre las autoridades, y ustedes los medios de comunicación que nos dan la oportunidad de darle esta información al público. Entonces les agradezco muchísimo esta colaboración, tenemos una oficina increíble en Austin, como les decía, que sé que conoce muy bien a las autoridades, trabaja con ellas, y bueno, en este sentido, lo que necesita la comunidad, nosotros tenemos una página web, adl.org, y tenemos una página web dedicada a la comunidad latina, que es adl.org, diagonal, latinex, y ahí tenemos todos los materiales de difusión, tenemos videos, tenemos materiales sobre lo que es un crimen de odio, y qué es lo que hay que hacer. Perfecto, te agradecemos infinitamente también que nos den la oportunidad de estar colaborando, obviamente sabemos que como comunidad tenemos que ayudarnos, tenemos que informarnos, y echarnos la mano unos a otros para protegernos, y pues a base de educarnos, pues el tener el conocimiento para evitar que crezcan, todos estos crímenes de odio. Muchísimas gracias, Mónica Bauer. Gracias a ustedes. Gracias, Mónica. También este, Cristian Mendoza, el coordinador de la iniciativa de Safe Place, ¿algo más que quieras compartir con toda la comunidad? Sí, claro que sí, quiero enfocarme en lo que dijo el oficial Cadenas, de decir toda la información que se pueda al oficial, esa es la manera, y como dijo Mónica también, aunque piensan que no fue un crimen que fue cometido, queremos que ese reporte esté ahí, para cuando nosotros revisemos estos casos en seis meses después, pues a ver, mira, alguien ya hizo este tipo de reporte contra esta persona, aunque no fue crimen, ya empezó a hacer esos, esos tipos de términos. Ya hay antecedentes relativamente, porque sí, entonces también queremos que la gente venga para, tal vez si la gente no sabe que es un crimen de odio, yo también soy un recurso, si sabes, me pasó esto, no sé si llamar al 911, o al 311, que sabes que, me puede llamar a mí personalmente, mi número de teléfono de la oficina es el 512-974-4734, por correo electrónico a christian.mendozaaustintexas.gov, ahí también puede encontrar más información en la página en español, del departamento de policía, y como dije también a Luis Alcadenas, queremos mandar el mensaje unificado, de que aquí no vamos a tolerar crímenes de odio en la ciudad de Austin, y que los oficiales lo van a enforzar lo más que puedan. Muchas gracias Cristian. Oficial, ¿algo más que le quiera decir a la comunidad? Sí, sí, yo creo que es muy importante que también platicamos con nuestros hijos, porque en la edad de la prepa se ve harto de esto, se ve hartos incidentes de odio, harto bullying, y ya los jóvenes ya están creciendo, ya están entrando al mundo, y si los papás no hablan con ellos que esto no es correcto, obviamente, y es ilegal, y se puede meter en bastante problema, los va a afectar en la vida, y como lo comentaron, puede ser bastante cosas que se califica como crímenes de odio, de dónde vienen, de qué país, a veces entre nosotros mismos hay una guerra de los mexicanos contra los salvadoreños, de los de Nicaragua, X razón, en las escuelas, las pandillas, o lo que sea, se puede considerar crímenes de odio, por eso papás hablen con sus hijos, para que platiquen sobre esto, y si son testigos de algo, de un compañero en la escuela, que le digan a los principales, o que llamen a la policía, que nos hagan ese favor, se requiere un equipo, un trabajo de toda la comunidad, para ser hoste en un lugar más seguro para todos, perfecto, muchísimas gracias, nosotros somos Conejo y Chilanga, arroba Conejo y Chilanga, puede seguir, o también, arroba 107.1, la Z, a través de las redes sociales, del departamento de policía de Austin, en Facebook es, arroba APD en español, así lo supe, para que le den like, y también pueden estar en contacto con la policía de Austin, que es muy importante, que se cree esa confianza, que creen la confianza, que los oficiales aquí en la ciudad de Austin, no son como, a veces los pintamos como que, ay, son bien malos, y que no, pero simplemente son buena onda, como el oficial Cadenas, que está aquí, pues como un camarada, exacto, así es, es bien importante, y es un gran orgullo, que la comunidad me, confíe en mí, me marque, me mande mensajes, y que me digan de sus problemas, que traen, que es bien privado, en secreto, se han juntado conmigo, y es algo que necesitamos que mejorar, que toda la comunidad confía con la policía, y ahí estamos para servirles a ustedes. Gracias oficial, y ya sabes, cualquier cosa, que veas crimen de odio, por favor reportarlo, rápidamente, no hay que dejar que crezca, porque es algo que, como decía, nuestra amiga Mónica, hay que prevenirlo, hay que, se ven diferentes partes de la Unión Americana, donde ha crecido bastante el crimen de odio, y no queremos que llegue, que se haga grande aquí en la ciudad de Austin, así es que hay que estar trabajando en equipo, como comunidad, muchas gracias al departamento de la serie Austin, Safe Place, toda la gente que siempre está en sintonía de 107.0, porque estamos contigo compita. Mónica, Mónica,